hola a todos a otro vídeo más de noticias no hace mucho que no digo eso pero bueno hubo juego gratis pero la verdad que a mí no me gusta ninguno así que por eso no subía ningún vídeo ni les decía nada pero bueno esta semana en la epic game tenemos tanto celeste como inside gratis hasta la semana que viene así que como siempre tienen que registrarse en la página y solamente le dan a a obtener y ya lo tienen gratis así que esto va a ser así la semana que viene así que como siempre voy a jugar unos cinco minutos a cada juego para que vean cómo es y también ahora que me acuerdo está gratis esperen que lo encuentre este el gratis dirr rally esta gratis en humblebully que es una página donde te dan claves de steam y demás así que básicamente hay que darle acá se tienen que registrar en la página y le dan acá a obtener esto lo lleva por acá abajo si no me recuerdo hasta acá y bueno le tienen que dar y hacer un unos pasos que no son nada complicados y te dan la clave y después tienes que ir a steam y intercambiar la clave en steam así que bueno vamos con los dos juegos de de epic game para que lo vean como es así que bueno nos vemos en un ratito bueno ya hemos vuelto el primero juego va a ser inside así que vamos a ver qué aunque yo ya ya sé cómo es ok acá no estamos no podemos mover ya que el youtuber que veo que es al es el capo ya la había jugado así que ya sé cómo es así que sé que creo creo que era de puzles y así un estado artístico oscuro pero más no me acuerdo vamos rápido caminando o más rápido saltando creo que vamos a rápido saltando ok saltamos por ahí creo que acá tenía que esconderte puedo puedo pasar ok se está yendo al lado el camión en el auto iba a decir que no vi lo que llevaba a ver hay gente ahí tengo que tengo que seguir supongo yo no 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 tienen máscaras creo que sí creo que tienen máscaras no 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 ok supongo que ya me puedo ir a ver esto que anda con esto ok está no no puedo irme para adelante o sea cuadrado aaa ok ok con cuadrado lo agarramos y lo vamos empujando ok 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 lo ponemos ahí así que saltamos che como que yo creo que de esa caída algo tenía que haber algo te hubiera dolido es muy grande la caída que es esa caída a ver seguimos cayendo por lugares esto me lo tendré que llevar por lo de donde me lo llevo a ver no uh uh si había que traerlo para acá lo vamos para acá Se van, no se van Ahora A ver Oh, oh Oh, 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 oh Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre Le metió nitro a lo último el perro ¿Serás hijo de la puta? A ver, seguimos yendo Vamos a seguir un ratito más y ya pasamos por celeste Porque yo creo que si no me voy a quedar jugando y me voy a pasar de los 5 minutos que dije Aunque supongo que ya me habré pasado, pero bueno Mientras más jueguen más van a ver sobre el juego y ya Yo creo que ya me vieron, creo que ya va a liberar Ya va a liberar Para acá, para acá Lo vi justo Seguimos sobreviviendo Oh Se bajan Ok Se están moviendo Yo no veo Supongo que tengo que pasar Supongo que tengo que pasar Ahí me vieron, me vieron Corre, 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 corre Salta Déjame, déjame, déjame No, déjame No Pero Pero ¿Qué es esto? ¿En qué mundo estoy? ¿En qué disparan a los niños así sin más? Pero bueno Yo hasta quería Si moría Si moría Me lo iba a dejar por aquí Así que vamos a dejarlo por aquí Y ahora vamos por celeste Así que Ahí volvemos Bueno Ya estamos con celeste Que bueno juego Te aparece en inglés Así que te cae la opción Le tiene que dar español Y bueno Tiene una opción es más Pero bueno Vamos a empezar con el juego Para empezar Cambio el nombre Mudo Asistencia Se ha activado A empezar A ver ¿Qué es esto? Ya está Má Deiline Respira hondo ¿A qué viene tantos nervios? Yo qué sé A ver Oh No se puede hacer nada más Que saltar Por lo visto que sí Por acá no se puede hacer otra cosa A ver Si es de Plata Plataformeo Ok No Pero No se agarra No hay doble salto Por lo visto Supongo que ya No puedo ir Para aquel lado Maten Para esca Ah ¿Por qué no me lo dice Antes cuervo? A ver si voy por acá ¿Se puede? No Espera Ok 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 Ajá 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 Pero ¿Qué hay? No hay nada ¿Para qué voy si no hay nada? Pero bueno Ya sé Ya me lo dijiste Cuervo Hacemos así Hacemos así Perdón señora Esa es una señora Hola El cartel de la entrada está roto ¿Esta es la pista de la montaña? Ya casi has llegado Está al otro lado del puente Por cierto Debería llamar a alguien por lo de la entrada La cresta se ha derrumbado y casi me mato Si casi te matas En mi entrada Puede que la montaña sea demasiado para ti Mira la cara Mira esa cara Mira esa cara Es posible que veas cosas Cosas que no estás preparado para ver Deberías pedir ayuda señora Que te follen Que te coja un perro A ver No Un cuervo Ah Tengo doble salto Y un cuervo me acaba de salvar la vida Puedes hacerlo ¿Hacer qué? Empezar A ver No Es esto ¿no? Prólogo O Ya lo hice O tengo que hacer esto No creo que tengo que hacer esto ¿no? Seleccione aguardar Y salir en el menú de pausa En cualquier momento Para descansar Retomarás el juego Desde la misma pantalla Y no perderás progreso Ok A ver Vamos a ver Cómo hacer el primer nivel ¿Qué tantas veces muero? Me tengo que acordar Que Con el otro botón Escalo Ok Por acá Lo de escalar Se me hace jodido Ok Ok Ah Listo Listo Perfecto Me pasé Creo que no era necesario El dash Ay Me confundo con los botones Será posible Acá sí he usado el dash Que es con cuadrado Es que me Es que me Me confundo con los botones Será posible Me agarro con esto Ahora El dash es con cuadrado Y te agarras acá Ok Ok ¿Cómo agarro eso? Vaya fue Si vales una muestra Tampoco es para Me lo comí de lleno Me lo comí de lleno A ver Espero Será posible Me acabo de suicidar ahí Perfecto A ver Ah Se la asijo La grandísima Ah No llego No 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 Vaya fue A ver si la puedo agarrar O sea Aparece Si yo Le doy Le doy al dash No sé Si yo no le doy Ajajaja Mío Perfecto No te No te quieras tirar Oh ¿Qué es esto? Ahí Y A ver Tomas acá Ok Eh Ah Me pase A ver Perfecto Y ahora caí Nada Ok Esto para saltar Más alto Ok Ay Tiene que saltar Ahí No Ya No La Quería saltar De costado No De derecho Si creo que lo del Pastor Ford Mío No Es lo mío Ok De suerte el agarre No Y me Muere lo último Ok Me confundo con los botones Vamos Escala Que por acá Ah Te permite hacer un doble dash Ok Ok Hablamos con esto Y lo dejamos Hablar ¿Quieres hablar con el pobre? Hola viajera O Hola Que noche tan estupenda para caminar Supongo Este lugar es una locura No puedo creer que exista algo así No es un ascenso fácil Facilillo Aunque supongo que eso es lo que estaba buscando Vaya Eso suena muy en serio Me alegro de De ver A otra ser humano En un lugar tan solitario Por cierto Soy Teo Y me aventurero de tiempos lejanos Ni le dices nada No eres muy avaladora ¿Verdad? Veo que eres una misteriosa Loba solitaria Me voy a imaginar Me voy a imaginar Un pasado oscuro en tu vida Ok Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que ya han visto demasiado De los dos juegos Y ya el de Rally Como que ya pedía bastante Iba a tardar unas 5 horas en instalarlo Y estos como tardaron No miento Capaz que tardaron unos 10 minutos En instalarse los dos Porque no pesan casi nada Así que bueno Subo estos dos Y bueno ya saben El de Rally También está gratis Así que bueno Espero que les haya gustado Y espero que les haya servido La noticia Y nos vemos En el siguiente video